En el marco de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara 2017, se realizará el Foro Académico Mundial de Derechos Humanos. Este foro nace a partir de diagnósticos en torno a la formación del individuo en materia de derechos humanos. Entre los ejes temáticos que abordará se encuentran desarrollo sostenible, libertad de establecimiento de las personas, inmigración y barreras económicas, geopolítica, nuevas tecnologías en un mundo globalizado y derechos de las relaciones familiares. El foro académico se realizará los días 28, 29 y 30 de noviembre en la Universidad de Guadalajara y la clausura tendrá lugar en las actividades de la FIL Guadalajara. Notimex.